A continuación vamos a presentar la ficha técnica de la OIE de la rabia. La rabia es una enfermedad conocida desde antiguo. Es en el año 1880 cuando Luis Pasteur identifica el agente causal, pero está de plena actualidad ya que más de 70.000 casos de rabia en el hombre tienen desenlace fatal. La rabia es una enfermedad producida por un lisa virus que da lugar a un cuadro neurológico en la mayoría de los animales de sangre caliente, especialmente en los mamíferos, en los que la evolución es inexorablemente mortal. Las diferentes especies animales tienen distinto grado de susceptibilidad a la infección y por tanto diferente importancia como reservorio y fuente de contagio para el hombre. Entre las de menor susceptibilidad se encuentran las aves. Con un grado moderado está perro, oveja, cabra, caballo y primates. Destacable la alta susceptibilidad del murciélago, el hámster, el gato, la mofeta y la vaca. Y sobremanera destaca la muy alta susceptibilidad de los carnívoros silvestres, zorro, lobo y coyote. Destacamos que el virus de la rabia clásico tiene dos variantes. Una variante que denominamos virus calle, responsable de la variedad urbana, y otra variante que denominamos responsable de la rabia salvaje. La diferencia en estas variantes tiene que ver con las especies que actúan como principal reservorio y fuente de infección. En la variedad urbana es el perro y el gato, y de hecho el 99% de los casos de rabia en el hombre están asociados a la mordedura de perros. Afortunadamente, gracias a las campañas de vacunación sistemática se ha reducido notablemente la incidencia de la rabia. En España, desde el año 1978, no han sido notificados brotes de enfermedad. La rabia salvaje es responsable del 75% de los casos notificados. Esta variante es de especial importancia en Sudamérica, en la que la especie hospedadora y principal fuente de infección son los murciélagos hematófagos, que son capaces de contagiar tanto por mordedura a los animales como al hombre. Afortunadamente, en la actualidad, en Europa, está erradicada la rabia tanto en el zorro como en el lomo. Hablaremos ahora sobre el mecanismo de transmisión de la rabia. Es la saliva la principal fuente de infección en los animales infectados. El mecanismo de transmisión es la mordedura. El agente viral ingresa a través de las heridas o por las mucosas, oral, nasal y conjuntival. En la puerta de entrada es transportado por los nervios hasta el sistema nervioso central, replicándose de manera activa en el cerebro y apareciendo la sintomatología nerviosa tras un extraordinariamente largo periodo de incubación que puede llegar a 6 meses. El cerebro es trasladado también por los nervios hacia las glándulas salivares, siendo eliminado a través de la saliva. Pero es destacable que el animal desde el inicio de la infección es capaz de eliminar a través de la saliva partícula viral infectiva antes de aparición de la sintomatología clínica. La rabia tiene característicamente tres grupos de síntomas. Se inicia con una alteración en el comportamiento para evolucionar hacia una parálisis progresiva de cabeza a cuello haciéndose generalizada y un desenlace inexorablemente fatal. En los animales podemos distinguir dos formas clínicas, una denominada rabia furiosa, en la que el animal muestra un estado de ansiedad, excitación y agresividad, y una segunda forma que denominamos rabia muda o paralítica. En este caso el animal está deprimido, anormalmente dócil, y muestra parálisis de la cara con caras anormales y de garganta y cuello con un excesivo babeo y dificultad en la deglución. En el hombre la enfermedad cursa con fiebre, dolor de cabeza, estado nervioso de confusión, depresión, agitación, y culmina con una parálisis progresiva que se inicia en cara, garganta y cuello para hacerse generalizada y terminar en la muerte. Por último vamos a exponer una serie de hechos clave de la rabia, que son que afortunadamente los países europeos, gracias a unos programas eficientes de vacunación oral, han conseguido erradicar la enfermedad en la fauna salvaje. La OIE reconoció la enfermedad libre en Suiza en el año 1999, en Francia en el año 2000, en el año 2001 para Bélgica y Luxemburgo, y finalmente en el año 2004 en la República Checa. Los países de América del Norte se encuentran actualmente llevando a cabo programas de erradicación. Sin embargo, todavía hay varios países en vías de desarrollo en los que la rabia es endémica. En estos países son necesarios aplicar programas de control de población, tanto de animales domésticos como vagabundos, y continuar con programas de vacunación oral. Por tanto, concluimos resaltando dos hechos fundamentales para el control y la prevención, que son la vigilancia permanente y la pronta notificación de los casos sospechosos de rabia en los animales. Y por supuesto en las zonas endémicas, continuar con campañas de vacunación en los animales vagabundos y en los animales domésticos.